Me llamo Nicanor Pinedo Rodríguez, nosotros hemos firmado un convenio con De Vida para sembrar cacao. El miedo se acabó, ahora vivimos tranquilos y producimos el mejor cacao del mundo. Mi nombre es Rodil Alberto Ríos de Sousa y aquí sembramos plátanos. Antes con la coca había mucha violencia para nuestras familias, ahora estamos ampliando nuestras hectáreas porque el plátano es rentable y es un cultivo legal. De Vida, Perú, progreso para todos.